y estamos listos señoras y señores y paso inicial como dicen algunos al juego para ir a mitra contra el lord y suave exacto y nos vimos adivinan en donde así es de play chipeada 31 por cierto con ese api lo va a dejar afuera 45 sigue marcando el paso que difícil es entrarle a mitra pero bueno estoy pagando por un servicio 6 con 99 lo están haciendo valer así es y de hecho en este momento lo está castigando bastante por el 81 ya cambiamos a paira en estos momentos sabe muy bien que puede que tiene el porcentaje de muerte bastante peligroso un dappi un blazing en podría acabar este momento con el lord no se pasa bastante bien que bueno el downer que acaba de conectar los 92 a 91 literalmente pelea bastante bien un downer que acaba de conectar ese nerd bastante peligroso son bastante complicados en el 28% lore en porcentajes muy letales cualquier interacciones tomando parte de castell podría acabar con él así es con 91% que sugerda un til como si fuera el witch time de bayonetta sálgase de acá le dice esta vez te mato yo api al aire a ver si conecta 16 24% 96 6 que no va a conectar tenemos downer into upper muy buena la persiana directo cambiando en la puerta a la chapa a la puerta con 24% logra sacar la stock de evercastle y esto nuevamente es ventaja solamente porcentual así es porque en este momento volvemos nuevamente a un neutral que en realidad es un castigo muy fuerte por parte de nuestro amigo michael borbona contra nuestro amigo lord atención nuevamente forza y empezó los castigos rápidamente se le rejab con el enterman lo logra orientar bastante bien site y para parte del oro para reincorporar situación de chikardín atención que fire lo castigo en forwarding son de chikardín pero pacientemente no alcanza a llegar lamentablemente no tenía más recursos en estos momentos michael nuevamente alcanza a colocarse a la ventaja 21 31% quiso buscar el upper no lo conecta plataforma haciendo de la suya esa api para cerrar 41 con 31% complicada la situación que salga mi tras un dolor de cabeza completamente para todos jugadores presentes ahora compañera un poco más controlable 42 84% busca puede conectar tenemos el este 51% quiso buscar el robo no lo conecta se vuelve mucho más rápido que sea obviamente 59 con 103 nere intubaker 83% 103 lanza y directo al counter no salió animación del counter del todo aún así le terminó pegando los retos de los hit a p y el actor que lo dejaron 99% 722 buscó el robo no consiguió robó nuevamente a los jugadores ya básicamente con un último porcentaje sin embargo es el castelor quien tiene la última stock en estos momentos de chikardín play sin el que alcanza a conectar el neutral que es muy efectivo es el sol de chikardín va con el segundo y creo que se va a acabar con él no hay nada que hacer en estos momentos y es castel quien se lleva el primer match 1 a 0 en el global para ir a mitra siendo padre de mitra nada que hacer esos fotos esos foresight muy muy efectivos en especial el primero fuerza del forward smash como reacciones a eso potente potente es fuertísimo ya vimos que el counter no funciona no soluciona nada hay no sé si saltará muy rápido por así decirlo también para poder esquivarlo pero bueno puede que hay un cambio de hay fue que hay que desaparezca pues al puede ser el cloud para salir mart puede ser el carro puede ser la ilusina pero pero si algo es seguro que tiene que dar el 100 por lo que tú siempre deje el 100 en estos momentos la esperanza de los reside en los hombros de hay en estos momentos empiezan los castigos por parte de castell terminando el cómo van por el neutro el que para empezar es un poquito el descuento sin embargo no es suficiente buena y el grab quiere invertir papeles bueno el por tonazo que acabo de ver en estos estantes no se pone a la casa rápidamente con una pequeña desventaja 68 por ciento y puede que tenga una pequeña oportunidad de empezar a requer daño así mismo después de ese robo se puede haber desmoralizado un poco aunque el ímpetu de castell la mentalidad que tiene que tener este muchacho puede significar que no haya todo perdido todavía tenemos ahí combitos custom que casi quiso hacerla y buscarlo con eso mueve el neutro y vuelve con el api castigado porque se sabe castigarle el api 29 por ciento para abajo fer con un 55 por ciento lo deja ahora le toca a mitra vamos 28 opa falló falló el api bueno en este momento no logra en este momento tal vuelta la situación justo cuando al día le habían invertido toda la ventaja que había logrado sacar durante la primera parte de la pelea vamos con el neutro al ese es así no prohibir seguimos avanzando rápidamente de forma bastante complicada un gol vamos a acercarnos rápidamente no queremos más castigo no queremos que castell esté atacando rápidamente a lord desde el lech en este momento muy bien ahí el blazing el que me logra meter bastante daño con un upper bastante efectivo 99 entonces hubo un revólter casa conecta pero justo sale del lado izquierdo del stage la mayor cantidad de rango y este va a llegar si completamente de bolsillo última bala de la bag no logra sacar ese bugger imprevisto con 125 por ciento ahora sí lord puede tomar un poquito la ventaja puede rascar todo el daño posible y hasta en 32 ya está en 46 ya está casi muerto pero va a seguir la presión por encima 178 por ciento lo manda con un eftro quiere castigar casting no lo va a esperar un poco más multihit tenemos grab tenemos upper 68 por ciento ahora sí hiciste lo suficiente lograste sacar un buen daño mantén la ventaja y lidia con esta mitra antes de que te saque a ti la desventaja que tenía así es porque en estos momentos comienzan ya los big a combo está muy bien con el nerd alcaza escudar a tiempo nuestro amigo lord lo que está siendo castigado muy bien con ese opi me tiene bastante daño pero por parte de rango entrando siguen los castigos por parte de castell castell haciendo un muy buen trabajo tenemos un gran forward go lo espera pacientemente quería buscar algún rol no lo le cambiamos a paira se dispone a rematarlo y va muy bien con ese va que se lo veía rápidamente y castell da vuelta la pelea a último instante así mismo mantiene la presión encima mantiene bastante fuerte doble bagger el primero te quito el recurso y el segundo te quito los toques así de simple trabajo muy limpio muy preciso parte de castell de verdad sin ponerse nervioso sin preocuparse mucho de que la situación estaba en su contra tuvo que hacer el trabajo que tenía que hacer confiamos un ratito con paira o con esta con mitra también rápidamente a paira y terminamos dicho yacho dicho yacho vamos alucina vamos a ver cómo resulta esto impresionante va a ser tan sincero pero la verdad es que la alucina de lord así es a esto igual a esto bastante y solido a lo que podría hacer la alucina de lord no la menos desprecio no se me hace raro tampoco pero me diría a desesperar quieren este tipo de situaciones la verdad bueno vamos que se dispone a conseguir en estos momentos lord muy bien ahí el dancing play que logra meter bastante daño y está esperando pacientemente en este momento a castell sin embargo castell logra regresar cuidado con ese photon edge que pudo haber sido peligroso nuevamente ambos jugadores bastante igualados muy bien ese OP fuera del escudo vamos cayendo muy bien con ese backer también teniendo muy bien la presión sin embargo no tiene que reposar un poco pelearle ahí a michael con ese promenador porría haber sido peligroso y en estos momentos lord está teniendo una ventaja muy muy amplia y ahora si se invierten los papeles tenemos back en el 108 133 por ciento espera un poquito lord la paciencia down till down till ahora puede castigar y ahí está anti cucho directo esa paira que desaparece 108 por ciento puede ser un poquito más de lord en este caso ya que tenemos más movilidad tenemos muy buenos aerials tenemos también la punta de la espada directa también que pega bastante fuerte necesitas piliquitar adelante necesitas cambiar lo tiene parece que finalmente se dispuso a buscar un personal muchísimo más completo y un poquito más rápido en este instante ya no tanto tanta fuerza bruta y atención para ir entrenando muy bien con ese ap en este momento castell logrando sacar esto de ventaja 37 por ciento es bastante daño a 82 en estos momentos y bueno ahí los vi los que tratando de buscar cazar algún desenganche del edge sin embargo no lo logra cazar muy bien ese OP por parte de castell en este momento ha sido un buen trabajo los comp o de médicas son muy efectivos de tener muy buenos aéreos estamos creciendo 49 por ciento están en la simple no lo consigue va a ver castigo para este caso vamos for a tour o no es que se conecten son bastante co te arriesgadas por parte de castell mira 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 lo que está haciendo ahí plataforma todo directo 117 80 por ciento la quiso conectar a esa vía que se hacía descolgar pero no fue la forma no fue la forma de castigar ese side de 117 vamos para arriba le dice web de directo puede matar y consigue llevárselo sale volando esta página y ahora sin la ventaja de lore nuevamente la alucina que esta vuelta loca a rascar todo el daño posible como habíamos dicho con el like anteriormente sólo que ahora puede ser mucho más óptimo impresionante lo que calentó ese golpe en este momento lore en el aire parecía jefe del del ring impresionante ahora de tomó otro lado de casa sin embargo que este castillo no voy a con ese áctil lo hará sacar esto de ventaja y nos vamos última esto el match point a favor de castell ese por ciento de diferencia aumentando la gradualmente el red de los como de lore muy bien se va que después de desenganche jugando y un punto que era otra aleste y sin embargo no un subiese equivocado y castell en su momento pudo haber fallado para lograrse hacer el descuento forzando tú a un cuarto de juego muy bueno lo que hice en este momento lore sacando la alucina relucir consigue llevárselo después de haber molestado cuento fuera de leche se arriesgó se arriesgó mucho cambiando con un personaje que no había mostrado en todo el jardín y se pidió fruto muy buena apuesta muy buena apuesta dios dios ahora sí se viene el proceso difícil la prueba de juego como dicen acá en la casa se preguntan a algunos pero chegan cuál es la prueba de fuego sencillo televidente promedio y televidente de la comunidad la prueba de fuego es que estamos hablando de castell estamos hablando de que lord está sacando a relucir su alucina pero ahora contra un cast el más adaptado así es porque en estos momentos cast los tendrá que encargarse de ganar dos juegos más si quiere lograr darle vuelta y son dos juegos que le van a dar a castell información muy valiosa para este nuevo muralla que aparece frente a él y créeme castell tiene las capacidades para poder adaptarse 6 por ciento con una pelea muy arriesgada justo en la parte de abajo del fondo de la stage en este momento es lord que en traca sale victorioso en este momento y castell con una desventaja muy amplia para tener que trabajar bastante si quiere recuperar de todos los que perdía pudo haber castigado y ese free fall que había dejado directamente castell pero no lo aprovechó bueno también esta es opción tómese un tecito por favor no se apure tanto en subir que castell está atento downer spikeadísimo en smash build acaba de morir lord acaba de perder la ventaja de stop que tenía y ahora sí a soportar esta mitra así es porque en estos momentos pelea bastante y ven diferencias de consulta 10% hora 20 rápidamente ambos juegos van a acercarse es lord quien tiene rápidamente el ritmo de la pelea tratando a poquitito tenemos una stock completa impresionante muy bien usado toda la serie de combos los ya para poder enfoquear ese postudo y finalmente que te lo con ese downer quien termina rematando lo poco y nada que le queda de esa lenteja 52 y señores hay descuento hay dos a dos el público grita directamente que esta cocinando este hombre que saca de sacar de la barriga no puedo creerlo como dicen por ahí bueno gente pasaron cosas le devolvió el favor así como castell le spikeo el 6b oye yo puedo hacer lo mismo yo le doy el mérito completo a lord porque shield break a mitra sin neutral b guau sí señor le mostró todos los tubos que podía sacar le sacó el stock de una pelea muy interesante en el aire le rompió el escudo y encima lo spikeo bastante limpio la pelea nada que decir al respecto yo vuelvo a decir gente tele de esta hermosa yo no estoy gritando por mi compañero de equipo yo estoy gritando por el tremendo show que se están dando estos hombres bueno gente nos fuimos al quinto y último juego ya en este gran enfrentamiento del castell quien va a entrar por winners ambos posibles top 8 y nos fuimos con todo así es señor así que el diablo como dice sefer 31 con 14% tócame el escudo que tengo a api para ti prepárate botón de pánico 45 58% pudo haber conectado daunti no lo consigue termina el save y que lo deja con bastante ed en la clave de verdad no reduce los frames como quiere uy este es mas directo cuidado lo tiene el baby si equivoco castle si equivoco castle esto puede ser preocupante puede ser muy preocupante la ventaja para lord 81 con 22% 32% que es buscarlo va a buscar afuera cuidado con el regalo directo directo le va a conectar atacando la ventaja de lord porcentual en este momento con 33 18 26% empiezan los numeritos y adelante impresionante lo que estamos viendo en este momento ambos jugadores de verdad están con todo no se están perdiendo el tiempo se están agridiendo el máximo posible 41 vs 32 ambos jugando en estos momentos en notar con muy buen dash attack por parte de castle vamos con flame nueva que alcanza a conectar todo el acción peligroso a play snake para avanzar un poquito mas de pokeo y el downer que alcanza a conectar 100% castle están problemas tenemos al castle muy bien el downer que alcanza a conectar por su parte castle y por partir que ha terminado en este momento castle dejando a lord en su ultima stock corta no se escase tratando de reaccionar muy bien la distancia moviendo muy bien con ese forward steel lo espera pacientemente el sender es muy efectivo lo espera pacientemente tratando de buscar un spike cuidado que a play snake le da una pequeña ventana a michael para incorporarse ambos jugadores peleando en medio de la stage para ver quien se queda con el centro moviendo con el sender y solo izquierda alcanza el rival ambos jugadores se la acuerdo con todo en ese ultimo instante hay que darlo todo en la ultima stock de lord cuidado con ese saltito ahí en el stage 131 tenemos ahí y tenemos combito a full stop quiere hacerla no lo consigue tenemos va a caer termino de marcha no resiste ultima stock por si en cuando lo que estamos viendo 59% por parte de castle ultima stock ambos jugadores puede ser para cualquiera asi es señor nos vamos a estar en ese momento en el sender en el canal en el canal 82 vs 42 literal diferencia 40% están iguales literal están iguales no quiero buscar afuera 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 siiii